¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Ve! ¿Qué pasa Vicente? ¡Ventela! ¡No! ¡Vale, pula, pula! ¡Vale, que es fin! ¡Vale! ¡Vale, Brian! ¡Venga, que... ¡Ven! ¡Ponla por ahí! ¡Ponla otra vez! ¡Ponla por ahí! ¡Bien, Vicente! Ah, no, pues este al revés, este me llama mamá, esto que no lo entiendo, mamá, esto lo tengo bien, y estoy a la que le digo, no, pero el mes se lo tengo bien. Ya, grabalo ahora, ahora conmigo. Entra David, entra, eh. Adrián, entra para adentro, eh, en línea, cuidado, cuidado. Rebote, Adrián. Rebote, Adrián. Rebote, maquilla, rebote, entra, entra, entra. Soy, bien, bien, bien. Rebote, maquilla, rebote, entra, entra. ¡Que bien, que bien! ¡Que bien, que bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!